Rocha hace como dos semanas nos dijiste que había la posibilidad de dos argentinos llegar al junio un volante 10 y un defensor central y no ha sonado ninguno solo hasta ahora, hasta este momento no había sonado ninguno de los dos hasta ahora que me das este nombre, Emanuel Reynoso que se alinea con el perfil que tiraste de un argentino que es un volante creativo y con actualidad y que tiene una buena edad o sea, estamos hablando de jugador 25 años, se le está venciendo el contrato en Minnesota podría ser gratis y vamos a mirar ahora su estadística en Football Manager le recuerdo, las estadísticas de Football Manager son de 1 a 10 y la gente puede decir de 1 a 20 no es 1 a 20 ahora sí Football Manager ya nos tienes entrenados Mateo sí, yo sé, más entrenados que yo incluso Football Manager es un juego, sí es un simulacro pero esta base de datos es usado por obviadores en todo el mundo entonces aquí están las estadísticas de Emanuel Reynoso según este aparato bastante importante dicen el Bebelo el Bebelo Reynoso Bebelo vamos a empezar con las mejores estadísticas de él ajá, vamos a empezar de 1 a 20 de 1 a 20 17 uy, buena pases 16 regate 15 toque 15 anticipación 14 talento 14 visión visión agilidad 15 resistencia física 14 velocidad 14 rendimiento 13 serenidad serenidad tiene 11 un poquito más bajo liderazgo tiene 8 pero un 10 puede ser muy bueno sin ser propiamente líder agresión 8 ahora son las debilidades del marcaje 5 no es no es bueno defendiendo pero es un jugador con visión técnica imaginación y talento o sea exactamente lo que le falta al Junior este jugador de Manuel Reynoso es la pieza yo creo que esto y un 9 es lo que más le falta sí le falta definitivamente el 9 pero incluso esto esto es bien más importante que el 9 porque quizás con un jugador como este los 9 que ya están sirven un poquito más pero podríamos tener a Teo y a este a este jugador juntos yo creo que sí podríamos jugar juntos porque Teo Teo a veces se alimenta porque Teo a veces juega como 9 sí 9 un 9 y medio lo que llaman un 9 y medio y Teo se alimenta de la inteligencia de sus compañeros muchas veces sí entonces yo creo que es interesante esta opción la visión de él es 17 y se podría ahora solo mirar la visión de él es 17 la visión de él es 15 y ahora pensando en el futuro y también en la parte económica tiene apenas 25 años y se podría firmar gratis como agente libre oye que están esperando por 3 años mirándolo fríamente es el perfecto jugador para firmar gratis y después venderlo en 3 años por mucho más mucho más que gratis obviamente Bebelo Reynoso Emanuel el Bebelo Reynoso me parece una opción excelente y el último punto que quiero hacer sobre esto es que sería un jugador extranjero y obviamente no se puede tener más de 4 jugadores extranjeros en la alineación entonces para mí para mí quizás indica que un jugador extranjero como Cariaco o Zambuesa se podría ir del equipo si porque si estamos hablando de un central también extranjero tendría que irse uno de los dos no te extraño si no le renunan a Cariaco porque recordemos que Cariaco o sea si tú haces un balance que ha sido lo mejor de Cariaco en Junior cuando ha sido solista cuando ha sido solista porque recordemos jugar en conjunto todavía hay duda cuando Cariaco ha sido como que ha tenido que tomar la batuta del equipo se ha visto un mejor Cariaco que cuando él tuvo por ejemplo jugadores como Teo como Borja pero también estuvo lesionado también estuvo lesionado entonces no sabemos cómo sería cómo sería Cariaco como con un compañero como este Rynoso un una cómplice ahí en el ataque complemento complemento un cómplice una cómplice un cómplice un cómplice pensando en inglés es con A por eso me confundí además se me sale se intentó hacer con el tema con Sambuesa pero recordemos que Sambuesa nos daba el nivel eso es lo que pasa a veces sí a veces no y a veces peor hasta cuándo es el contrato de Sambuesa dos años dos años lastimosamente más probable que se vaya a callar dos años y un terreno sí porque porque el tema es que van a traer porque un fanático de un hincha de Santa Fe en Miami le regaló a Sambuesa un terreno para que se quedara en Santa Fe y no se quedó y se quedó con el terreno y no fue capaz de devolverlo no lo devolvió no se quedó con el terreno y no fue capaz de devolverlo yo por pena lo devuelvo no pero es que eso fue el primer semestre pero para el segundo semestre este man se vino a Junior pero mira que yo yo me pongo a mirar los jugadores que están sonando para Junior pues Argentino Bebelo Reynoso uno siempre le ha visto calidad Bebelo pero es muy tiene una cubeta de hielo en el pecho es bastante es bastante pecho frío pecho frío para no usar eléctrico de los argentinos pero es un jugador que en el momento grande se paga entonces pero eso el liderazgo está en ocho que es muy necesario en estos momentos que es 28 y que es que es que es que cuántos que es